En la perspectiva hacia el 7 de octubre, hoy se espera que el Consejo Nacional Electoral haga el anuncio oficial del cronograma. ¿Qué tal ha sido hasta este momento la coordinación con el Poder Electoral desde las fuerzas de la Mesa de la Unidad Democrática? Yo te diría que mira, a nivel técnico, nosotros tenemos una excelente relación con el equipo técnico del CNE. Las experiencias incluso recientes de los dos últimos procesos de primaria en las cuales ha organizado la Unidad Nacional y Democrática tiene que ver con la que hubo el año pasado con relación a los candidatos a la Asamblea Nacional y la que hubo ahora el 12 de febrero con relación a la escogencia del candidato presidencial, los candidatos a alcaldes y al gobernador. Esa relación a nivel técnico fluye mucho. Donde se tranca a nivel político, lamentablemente, donde no hay una correspondencia a veces adecuada, donde hay excesivo proselitismo por parte del Consejo Nacional Electoral, permisidad en cuanto a la actividad del presidente de la República y del gobierno nacional. Ya vemos incluso en los medios de comunicación la utilización de los 10 minutos que la ley de resorte le da al Estado, según el fin que está establecido en la ley, para promover y para informar en relación a las actividades institucionales del Estado, cómo se han convertido ya en una campaña electoral. Entonces, en esos desequilibrios, en esa forma en la cual actúa grosera y abusivamente el gobierno, que genera inequidades, desequilibrios en la campaña, es donde vemos ausente el CNE. Y lo que le hemos pedido al CNE precisamente es eso, que cumple responsablemente con las facultades que tiene establecidas. O sea, esperamos de ellos que logren equilibrar, porque el proceso electoral no es solamente el día de las elecciones, ni es solamente el resultado. Se habla mucho de si reconocemos o no. Nosotros nunca hemos dejado de reconocer resultados. Lo que nosotros hemos estado constantemente advirtiendo es que esos desequilibrios no pueden mantenerse, no es adecuado, no se corresponde con lo que dicen las normas legales, constitucionales, y las normas del manejo de lo democrático. Lo democrático tiene que ser en igualdad de oportunidades, en igualdad de condiciones, y que no estén sometidos los adversarios del gobierno, los adversarios políticos, los críticos del gobierno, a una censura, a la imposibilidad de acceder a los medios, a la imposibilidad de acceder a los recursos, pero que desde el gobierno se utilicen los recursos públicos de la manera como se hace, que se utilicen a su vez los medios, no solamente oficiales, sino los privados también, con una evidente ventaja que no se corresponde con lo que debe ser un proceso electoral democrático. Al regreso vamos a hablar de la campaña, pero toda esta explicación que ha hecho ante el país sobre lo que usted considera inequitativo en el manejo de la campaña y de la confrontación electoral, lo ha planteado en los mismos términos ante las autoridades del CNE, y cuál es la razón.